En esta ocasión pues vamos a dialogar con el clase andino, quien es el jefe de tránsito aquí en lo que es este sector. Cuéntenos clase, ¿cómo han estado los trabajos en esta semana, este fin de semana aquí en lo que es este sector? Buenos días a ustedes en medio de comunicación, gracias por su apertura. Gracias a Dios aquí estamos siempre trabajando con lo que comanda la ley, el gobierno, estar encerrado y estar saliendo por número de identidades, que por ejemplo hoy le corresponde el martes, lo que es el número 3 y 4, ahí le tocó 1 y 2, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues gracias a Dios que están todos los medios de comunicación que a veces van tirando circulares ahí de repente, aquí se les cobra dinero, están muy equivocados, el problema es que ayer se detuvieron 7 motos, no caminan licencia conduciendo, la cuarentena no significa que uno va a andar con la ley como ellos quieren, si la persona no anda sin licencia entonces ahí lo que le toca es decomiso a la motocicleta, tiene que portar su licencia de conducir, por esa chance se les dio, se les estuvieron partiendo 7 motos, se les dio chance en media hora de una charla para decirle a esas personas que por favor, que por favor fueran a parquear su unidad a modo que no fueran a ser decomisadas las motos, porque una vez se decomisan las motos, las motos se las van a entregar hasta después que termine la cuarentena, si imagino usted a esas personas que necesitan, son necesitas de un moto, entonces es lo que dicen los conductores que busquen personas responsables que tengan su licencia, aquí se les pide la licencia y se les pide la identidad también. Con este sector, este factor que está pasando clase, si a un conductor está por vencerse la licencia en estos días, ¿qué se puede hacer? Miren, en esas situaciones ya tenemos órdenes de la superioridad de tránsito de Ceipa, no está trabajando ni infracciones, no está trabajando emisión de licencia, por esas razones nosotros estamos siendo cautelosos con las personas, que si tienen la licencia vencida pueden circular, no hay ningún problema, siempre y cuando no cometiendo infracciones, ¿verdad? Y si a las personas se les han quitado su licencia y les han dado esquela, pueden circular con esquela vencida, no hay ningún problema. Se les va a avisar a segunda orden por el medio de comunicación cuando van a habilitar las oficinas de infracciones y la oficina D para sacar su licencia primera vez. Lo que sí está estricto es que no puede andar nadie circulando sin su licencia. Claro, porque la persona tiene que ganar su licencia. Yo miro que aquí, si usted vea, van a caer un montón que no andan licencia. Pero lo que ellos ameritan, como dice cuando nosotros damos las capacitaciones viales, son el mito de excusas que pone a la gente. Que no, que tengo que hacer este mandado, que tengo que hacer esto. Yo creo que la realidad no debe ser así, porque la verdad es, si no andan licencia, no tocar ningún vehículo. A la hora de infraccionar un accidente, imagino una persona, no se sabe si está bien capacitada. Una persona que no tiene experiencia en la motocicleta va a ir a hacer el daño a otro vehículo que tal vez venga con su familia. O andan corriendo, como en exceso de velocidad. Por eso, yo soy muy cauteloso en eso. Las personas que no tienen licencia, yo les digo, parquen en su unidad. Porque aquí uno no queda bien. Pero ustedes como medios de comunicación son testigos. Si uno decomisa una moto y le hace una sanción, uno no queda bien. El malo es el policía. Pero yo creo que nosotros como autoridad tenemos que poner orden en esta cosa. Y la única orden que va a haber, se le da un criterio de oportunidad una vez a la vuelta. Pero si a la segunda no le hace caso, pues bueno, el comienzo es un motocicleta. Ahí ve a él que pague, hasta que pague la cuarentena, hay que pague su infracción como debe ser. Así es, y en una parte también la policía está siendo bien flexible cuando hay que trasladar a alguien y tal vez la persona que le toca manejar no le toca circular, pero el que va a salir sí puede circular. Entonces una persona puede tomar esa acción, clase. Si digamos, a mí me toca, me pongo grave, pero no puedo, no tengo para circular. Puedo conseguir a otro que aunque no le toque circular, pero me puede llevar. En esa parte yo soy bien especial. Creo que la gente sí necesita la atención. Como le digo, nosotros no estamos para, como dice, para molestar. Estamos para servir y proteger. Si la persona amerita o trae la persona grave, no hay ningún problema. Yo le doy chance que va a haber. Pero hay personas que vienen con una receta médica. No van ni a la farmacia, van a rebotar por la ciudad. Yo entiendo a esas personas así. Porque en esa parte yo estoy siendo bien flexible. Le doy participación a la gente para que vaya a ver. Aquí han pasado personas que han venido heridas, personas que han venido golpeadas, que no les toca circular. Pero es porque la persona no tiene que manejar. Yo en esa parte estoy siendo considerable. Que la persona tenga su licencia, no hay ningún problema. ¿Qué mensaje le damos? O sea, yo lo que no comparto es personas que no anden sin licencia con sus hijos. Nada más. ¿Qué mensaje le damos a la población? No, yo suelo decirle a la ciudadanía de que ustedes como medios, pues yo creo que aquí estamos para servir. Y ustedes son testigos, pueden estar a la hora que quieran, pueden venir a la hora que quieran. No hay ningún problema, nosotros no escondemos. Nosotros lo que queremos es que mantenamos la paz y la tranquilidad. Que no tengamos el desorden, porque con el desorden no se puede vivir. Y si usted se fija, la mayor parte de esas personas que han manejado motos son chavaladas, de 16, 17 años, que no tienen la suficiente experiencia. Y yo decirle a aquellas personas, en vez de venir a molestar o perder su tiempo, que le van a acomiar su moto, mantenga la guardada y no van a tener ese problema con ellos. Y que Dios les bendiga y que esta cosa, pues, que no vamos a amar, que el pueblo, por el momento, ahorita no tenemos COVID-19, por el momento, y ahí estamos trabajando por su seguridad y por la vida de ustedes.